Música Un plan estratégico para evitar que turistas lleguen a Buenaventura los días festivos de Semana Santa tiene diseñado las autoridades. Tenemos controles en todos los vecinos turísticos, en el corregimiento número 8 hay un retén en lo que es Zacarías, en la entrada del aeropuerto y allí está la autoridad militar, está la comunidad, va a estar tránsito, turismo garantizando que ninguna persona acceda a ese corregimiento eso se ha venido hablando con todas las comunidades que conforman el mismo es decir, Zabaletas, Aguaclara, Zacarías, Llano Bajo, San Marco, entre otros. El secretario de Turismo Distrital advirtió que las embarcaciones y vehículos que quieran transportar personas a sitios turísticos serán sancionados por las autoridades judiciales. Hemos coordinado con Dimar y Guardacostas para efectos de tener un control absoluto entonces también le pedimos a toda la población que no se vaya a embarcar por sitios fraudulentos porque efectivamente el control garantizará que si encontramos alguna embarcación se le harán los procedimientos que competen de acuerdo a las autoridades que nos están acompañando. En el corregimiento de Cisneros habrá un puesto de control de la policía de carreteras y las secretarías de tránsito y gobierno acompañarán el operativo para hacer cumplir la medida de aislamiento preventivo. ¡Gracias!